Entérate patriota. El plan de McCarthy para evitar un cierre del gobierno. Últimas noticias de Estados Unidos de América. Amigos, el presidente de la Cámara de Representantes, Caden McCarthy, ha demostrado una vez más su liderazgo y su compromiso con los principios conservadores al presentar un plan audaz para evitar el cierre del gobierno y al mismo tiempo reducir el gasto público y reforzar la seguridad fronteriza. Sin embargo, su valiente iniciativa se ha encontrado con la resistencia de algunos miembros rebeldes de su propio partido, que han puesto en riesgo el futuro de la nación por sus intereses egoístas y sus agendas radicales. El plan de McCarthy consiste en aprobar una resolución continua que financia el gobierno hasta el 3 de diciembre, evitando así el caos y la incertidumbre que supondría un cierre del gobierno en medio de una crisis sanitaria y económica. Además, el plan incluye varias medidas que reflejan las prioridades de los republicanos, como eliminar el mandato de pinchazo federal, prohibir el uso de fondos para facilitar al nacido, aumentar los recursos para combatir la crisis migratoria y bloquear la agenda socialista de Biden. Sin embargo, este plan sensato y equilibrado ha sido rechazado por algunos republicanos de extrema derecha, que han amenazado con votar en contra o incluso con destituir a McCarthy como presidente de la Cámara si no cumple con sus exigencias irracionales. Estos republicanos radicales quieren aprovechar la oportunidad para imponer sus condiciones extremas, como recortar drásticamente el techo de la deuda, derogar por completo la ley de salud asequible o iniciar un juicio político a Biden por su desastrosa retirada de Afganistán. Estas demandas son irresponsables e impracticables, ya que no tienen ninguna posibilidad de ser aprobadas por el Senado o por el presidente, y solo servirían para provocar una confrontación innecesaria que perjudicaría a los estadounidenses. Además, estas demandas son contraproducentes e innecesarias, ya que el plan de McCarthy ya contiene muchas disposiciones que favorecen a los conservadores y que podrían ser aceptadas por los demócratas como parte de un compromiso razonable. Por lo tanto, los republicanos de la Cámara deben apoyar el plan de McCarthy y dejar de lado sus diferencias internas, ya que es la única forma de evitar un cierre del gobierno que dañaría la economía, la seguridad y la reputación del país. Al hacerlo, también demostrarían su unidad y su fortaleza como partido, y pondrían en evidencia el fracaso y la debilidad de los demócratas, que han sido incapaces de aprobar su propio plan de gasto social de 3,5 billones de dólares. El plan de McCarthy es una oportunidad única para defender los valores republicanos y para proteger los intereses de los estadounidenses. No se debe desperdiciar por culpa de unos pocos que no sienten su patria en el corazón. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.